Hola, mi nombre es Oscar. Espero que este año 2023, este año educativo, sea muy provechoso para ellos. Que ellos salgan ya con una psicología de triunfo, de ganadores, propia de los colegios PAMBER. Que la mejora siga para toda la corporación. No solamente en estas sedes, sino en todas las otras sedes. Por el bien de todos los niños. Gracias por ver el video.